Cómo no, vamos a estar relatando tempranito, Suiza y Portugal, la pelota la viene teniendo el conjunto norteño por intermedio de Militao, Militao para Marquinhos, Marquinhos para Tiago Silva, se abre para recibir, la domina Tiago, Tiago manda para el número 10 Neymar, Neymar para Tiago, Tiago por el medio, suelta la pelota para Paquetá, Paquetá va abriendo a la derecha con Militao, tiene contra la banda por acá para Rafinha, recibe Rafinha, ya pica Paquetá, se insiste Rafinha, cambió de pie a pie, tocó para Casemiro, Casemiro a Paquetá, quedó corto, lucha por allá, Rafinha se la llevó, Escapó, pisó el área, le envió atrás, Richarlison que no, Vinicius lo tiene, Vinicius, gol, gol de Brasil, vine, Vinicius Junior, el hombre del Madrid, se pasaron todos, Rafinha ganó por velocidad, mandó el centro por bajo, el de la muerte, y apareció solo, libre de marcas, Vinicius Junior, para controlar y elegir El lugar donde poner la pelota, arriba, para ser estéril, lo del arquero, lo de los defensores, baila Brasil en el estadio, a los 7, ya gana 1 a 0, no era tan difícil atacarlo a Corea, Brasil 1, Corea 0 Gran maniobra, gran maniobra, de Rafinha por derecha, llegó a la liga del fondo, la jugó hacia el medio y hacia atrás, allí arrastraron marcas, los hombres brasileños, uno Richarlison, y quedó solo, por la izquierda, Vinicius Junior, que bien la hizo Vinicius, ¿no? La midió, la colocó en el segundo palo, nada de potencia, sin de precisión, y Brasil gana estos primeros minutos ya por 1 a 0 Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, la radio de Qatar 2022 Con el relato apasionante de Marcelo Chelo Sanzó, los comentarios de Jorge Toto da Silveira Bueno, toma la pelota Rafinha, ¿eh? Pero yo creo que se la va a dar Neymar, sí, ahí va Está ahí, ahí cansándole el útil, me dijiste que estaba a 2 de Pelé, bueno Al ritmo que vamos, si convierte a Neymar, hoy lo puede empatar, o incluso pasar en el mismísimo 9-74 En este partido de octavos, al Rey Pelé Va a llegar el nuevo 10 de Brasil, va a pegarle Neymar Agazapado irá el guardameta Kim Seun-ju Puede marcar el segundo en 11 minutos y medio Demasiado Brasil para tan poco Corea Ese que nosotros no supimos visualizar Ese con el que pusimos cambios defensivos para aguantar el empate en el primer partido Va a venir Neymar, va a llegar el 10 Da la indicación el francés Clemente Orpin sobre el guardameta para que no se adelante Neymar lo tiene decidido, gana Brasil 1-0 A los 7 minutos lo hizo Vinicius Junior Después de un avance por derecha de Rafinha Se va a adelantar Ney, va a llegar Neymar Puede ser el segundo, hay penal para Brasil Transmite Cristal a través de la 1470 AM Se adelantará Neymar, se mueve el arquero Se queda junto al palo derecho Empezará a moverse hacia el medio Viene Ney, Neymar, se frena ¡Neymar, gol! Gol, gol de Brasil Neymar, clase, jerarquía Para acariciar la pelota, para darle un pase a la red Para esperar el movimiento del arquero Se quedó parado, le pasó por al lado Pero no llegó, Brasil a los 11 Gana 2-0 Neymar lo hizo, Toto llegó a 76 Está 1-2, Ray Pelé Con gran clase, ¿no? Porque va despacito Se detiene en un momento de la carrera Debemente, ahí el arquero ya se vuelca para un lugar Y él suavecito se la coloca para el otro Brasil 2-0 Llegando a los 13 minutos del primer tiempo Esto está lique-lique Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando a Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay 1470 Aime Con el relato de Marcino Chelo Sanzó Los comentarios de Jorge Toto da Silveira Desde Doha, Catar El córner que va a tomar Brasil Señoras, señores 27 y medio Tenemos De la primera parte 2-0 El scratch Goles de Vinicius Y de Neymar Que se prepara para mandar El tiro de esquina Punta izquierda Del ataque del conjunto norteño Militao, Marquinhos Tiago Silva Richarlison Eder Militao Como les dije También en el área Viene centro Saca con golpe de cabeza el fondo La toma ahí El futbolista Rafinha Rafinha la lleva para Vinicius Vinicius con el balón Vinicius y un nuevo centro Cargan varios Saca con golpe de cabeza la defensa Toma Casemiro Casemiro a Paquetá Paquetá como puntero derecho Frena Paquetá Domina Paquetá Maneja la zurda Amaga Pisa el balón Va jugando atrás Otra vez para la ubicación de Casemiro Casemiro con el útil Prepara el centro Tiró el desmarque Allá Marquinhos Vino centro Devuelve la pelota a Corea Busca Richarlison Le va a quedar otra vez al 9 Uh, el jueguito Como en Copacabana Con la cabeza Tocó para Marquinhos Devolvió para Richarlison El tercero Golazo Golazo de Brasil Richarlison Como en la playa Como en Ipanema Como en Copacabana Así entraron tocando Richarlison la recuperó Con tres toquecitos de cabeza Haciendo jueguito Después la puso contra el piso Marquinhos que es central La devolvió fina Redonda Aparecieron de atrás Pusieron la pelota en el área Y otra vez Marquinhos asistió Para Richarlison Que entró solo Tocó contra un costado Pierna izquierda Cara interna del botín Tres a cero Es demasiado Veintinueve Puede ser histórico Brasil Tres Corea cero Un tatuí espectacular Del conjunto brasileño Y una nueva Demostración de eficacia De este número nueve Richarlison Que siempre moja Siempre moja Había una gran jugada Por el sector derecho Del conjunto brasileño Una participación Que les decía Marcelo Estuvo allí Marquinhos Jugando cerca de Paquetá ¿Verdad? Y la pelota Que la tomó Richarlison La jugó de cabeza La retuvo tres veces Se la llevó En definitiva Delante del seis Tocó Ahí Para que Paquetá Jugara la pelota Hacia El Fueronista Marquinhos Y el pase De Marquinhos Fue notablemente Tomado Por Richarlison Para vencer La resistencia Del arquero coreano Y ponerle un 3 a 0 Antes de la media hora Es otro colazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Respira Cristal Respira Mundial Desde Doha Catar Relata Marcelo Chelo Sanzoco 20 Jorge Toto Da Silveira Señores 3 a 0 Brasil 35 y medio Y sale con una estancia Para venirse Richarlison Lo va a ver a Neymar Vino para Neymar Rafinha a la derecha Vinicius a la izquierda Viene Brasil por el cuarto Ahí está Vinicius A Neymar Paquetá Gol Gol De Brasil Zamba Y todos los bailes Del conjunto norteño La canadiña Derrota Corea Cuatro tantos Contra cero Y van a llegar Muchos más Tiene una estancia Para atacar Acá la manejaron Muy bien Vinicius La tiró al medio Y Paquetá Le dio de aire Como venía Para ponerla abajo Contra el palo Se reparte En el goleo Paquetá lo hizo 36 Brasil 4 Corea cero No me quiero calentar Toto con lo que estoy viendo De Corea Qué fácil Qué fácil Hacen todo Ahí se la llevó Neymar Se la dio a Vinicius Por la izquierda Tenía Vinicius Para dársela a Neymar O a Richarlison Que estaban en el medio Más cerca del arco La jugó más atrás Para el ingreso De Paquetá Y el remate De Paquetá Fue El cuarto Para Brasil Realmente Una Notable actuación En cuanto A eficacia Y juego colectivo En ofensiva Del conjunto brasileño Una lágrima Este equipo de Corea Que no hayamos podido Ganarle a Corea Adiós Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Por Cristal Informa Agustín Carballo Informa Fusené Para su préstamo 2022 López López Hoy lo comienzas A pagar El año Próximo Recordemos Corea Que bien Le pegó Parc Sacudió La izquierda Tiró Un bombazo Sobre media altura Palo izquierdo De Alisson Se estiró Pero no llegó Descuenta Corea Maquilla El resultado En 31 Parc Lo hincho 4 a 1 Una volea Impresionante Afuera del área Le pegó De Zurda El futbolista Coreano A unos 25 o 30 metros Del arco Y colocó La pelota Sobre El parante Izquierdo Del arco De Alisson Que había sido Figura En Inglaterra Perdón Inglaterra juega Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay 1470M Con un equipo De Otro Planeta Con el relato De Marcillo Chilo Sanzó Los comentarios De Jorge Toto Da Silveira